Bienvenidos a la acción deportiva que hoy comienza por el evento de muchas competencias que se realizarán en el país, porque ya se calientan motores para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Ya comenzaron a arribar a la ciudad las delegaciones deportivas. La Selección Femenina de Fútbol de Jamaica hizo reconocimiento de cancha. Durante 60 minutos estuvieron las jugadoras entrenando y probando la cancha en la que disputarán la tan anhelada medalla de oro. La concentración que tuvimos en Jamaica cinco días fue muy positiva. No tenemos muchas posibilidades de estar juntos, porque las jugadoras están en diferentes partes del mundo. Nos han dado una buena bienvenida. Obviamente esta es mi primera vez aquí y la experiencia que he tenido desde que llegué ha sido buena hasta ahora. Tuvimos un gran campamento de preparación para este juego en el que nos sentimos aptos y listos para comenzar. Estamos emocionados de jugar contra algunos equipos de buena calidad y formar nuestro equipo, preparándonos para nuestros clasificados de Kirby. Hoy también entrenaron las selecciones de Colombia y Costa Rica.